Música Hola, soy Corby de Frikis y Cámaras y vengo a hablaros de sexo en la saga de Legend of Zelda. Si, si, la saga de Legend of Zelda, la saga de Nintendo. Y es que aunque lo hacen de forma poco evidente, a veces tienen que tocar este tema. En The Legend of Zelda Majora's Mask, en determinado momento, Link tiene que ayudar a Kremia a huir de unos bandidos que quieren atacar el carro de la leche. Cuando lo consiguen, Kremia recompensa a Link con un abrazo, pero a Link, al ser un niño, acaba con la cabeza en la altura de sus pechos. Esto no tendría por qué tener connotaciones sexuales, pero después hay una frase en la que indican que Link tiene calor y está sudoroso, lo que quiere decir que está excitado. En The Legend of Zelda Ocarina of Time, hay un NPC que se encarga de comprar los poes que consigue Link. Este NPC le dice a Link que si fuese tan guapo como él, se habría dedicado a otro negocio. La creencia popular dice que se refiere a la prostitución, aunque podría referirse a ser modelo. En The Legend of Zelda Twilight Princess, nos encontramos con un personaje llamado Mariopla. Este personaje nos pide que le traigamos insectos, y a cambio, nos da unas recompensas. Lo curioso del personaje son las frases que dice, como... ...que cuando me mira con esos ojos yo, o que las pinzas de ese escarabajo deben sentirse muy bien, o que le gustaría bañarse en baba de caracol. Este personaje, según la creencia popular, sufre de formicofilia, es decir, atracción sexual por los insectos. En The Legend of Zelda The Adventure of Link, una mujer ofrece a Link que entrara en su casa para restaurarle la vida. Bien podría estar preparándole algo de comer, pero la creencia popular dice que se trata de una prostituta. En el Zelda Majora's Mask, el maestro de la espada reacciona según la máscara que lleves puesta. Si la máscara es la de la granada, este dice que se distrae y que no puede enseñarte. Y ofrece a Link guardarla en su casa haciendo una referencia sexual porque dice que la máscara es hermosa. En The Legend of Zelda Ocarina of Time, Nabooru promete una recompensa a Link cuando es niño por ayudarle. Después, al verle de adulto, dice que si hubiese sabido que sería tan guapo en un futuro, le habría dado la recompensa que le prometió. Al hacer referencia a la belleza de Link, se supone que se está refiriendo a que le habría dado sexo. La raza Gerudo guarda mucha similitud con la tribu de las Amazonas. Ambas están formadas solo por mujeres. En el caso de las Gerudo, cada 100 años nace un hombre, pero ambas tienen que reproducirse de alguna forma. Las Amazonas conseguían hombres de pueblos cercanos. Pues bien, en The Legend of Zelda Ocarina of Time, cuando vamos al desierto Gerudo, resulta que unos carpinteros han sido secuestrados por la tribu. Más adelante también secuestran a Link. Sin embargo, no matan a ninguno de ellos. Es posible que lo que quisiesen era reproducirse con ellos. Ahora vamos a pasar a hablar de los desnudos con connotaciones sexuales. Hay razas como los Gornolos Zora, que siempre van desnudos, pero precisamente eso indica que en sus sociedades no existe el concepto del pudor, y por lo tanto no pueden considerarse como desnudos con connotaciones sexuales. Midna, de The Legend of Zelda Twilight Princess, va desnuda durante el juego, igual que otros Twilight que aparecen. Sin embargo, cuando ésta se transforma en su verdadera forma, sí que va vestida, igual que va vestido Thunt, el enemigo del juego. Por lo tanto, podemos decir que en su sociedad sí que existe la ropa y el concepto del pudor, por lo que Midna sí va desnuda con connotaciones sexuales. Este es también el caso de algunos de los Concept Art de Fade, personaje del Zelda Skyward Sword. En algunos de los Concept Art aparece desnuda y otras con ropa. Este sería también el caso en el Granada en The Legend of Zelda Twilight Princess. Este personaje lleva ropa de cintura para abajo, pero no de cintura para arriba. Sin embargo, el pelo le tapa los pechos. Por lo que podría decirse que al llevar ropa de forma parcial sí que tiene el concepto del pudor y por lo tanto está desnuda con connotaciones sexuales. Y por último, existen dos casos de censura en la saga de Zelda por desnudos, ambos en el mismo juego, The Legend of Zelda Link's Awakening. En uno de los casos, en la versión japonesa, debemos recuperar el sujetador de una sirena que lo ha perdido. En la versión occidental, el sujetador se cambió por un collar. El otro caso es el de un personaje llamado la hipopótama. Este personaje estaba tapado con una toalla y en determinados momentos podía ver cómo se le caía y se le veía en los pechos. Bueno, lo que se puede con ese estilo de Sprite's Pixel Art. Pero en la versión occidental censuraron esto poniendo al personaje siempre desnudo y quitándole los pechos. Con esto conseguían lo que hemos hablado antes. Al no haber concepto del pudor, no existe connotación sexual. Y estas son todas las referencias a sexo que hemos encontrado en la saga de Legend of Zelda. Si encontráis alguna otra, siempre podéis dejárnosla en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.